Más de 100 pelotoritos de las diferentes... Acá estamos otros niños de Shorts Azul también... ...se vinieron a las clínicas de béisbol, partió el lanzador profesional nogalense, Maní Barreda, en las instalaciones del estadio Futuras Estrellas, con la intención de regresarle algo de lo mucho que aprendió en esta ciudad fronteriza en sus inicios como pelotero, el lanzador de los Bravos de Atlanta, en la AAA de los Estados Unidos, impartió gratis unas clínicas de béisbol que enseñó fundamentos del deporte junto a su equipo de trabajo, Barreda, quien lanzó dos juegos sin higiene y carrera en las dos principales ligas del béisbol nacional, convocó una gran cantidad de pelotoritos de los 9 a los 15 años de edad, que se mostraron complacidos con el lanzador, el pitcher derecho y impartió fundamentos de picheo, bateo y fildeo, entre otros secretos del béisbol profesional que potencializan las habilidades de los peloteros en formación, los dirigentes y los delegados de la Liga de la Bellota de Nogales se mostraron complacidos y contentos con la labor de Barreda, quien por más de tres horas mantuvo la capacitación, la respuesta de la comunidad béisbolera de Nogales sorprendió a los organizadores, quienes expresaron su felicidad por el apoyo a la iniciativa del mismo Barreda, por impartir sus conocimientos, el lanzador de derechos se tomará algunas semanas más de descanso para volver, con el equipo de los cañeros de los Mochis en la presente temporada, con quienes el año pasado lanzó un juego sin carrera ante los naranjeros de Hermoncillo, y ese mismo año terminó con la mejor efectividad en carreras limpias admitidas en la Liga Mexicana del Pacífico. Ahorita estamos en un muy buen evento, tenemos ahorita las técnicas, ¿cómo se puede decir? El campamento, por así decirlo, de entrenamiento de Manny Barrera aquí con los niños de la Bellota, donde se conformó un buen equipo de trabajo, de gente profesional, donde están enseñando todos los fundamentos a los niños, para poderlos llevar adelante, sobre todo, con miras a mejorar su nivel de juego y sobre todo sobresalir. ¿Qué te parece el hecho de que, por ejemplo, una personalidad como Manny Barrera venga y haga este tipo de cosas aquí para el béisbol de Nogales? Primeramente, agradeciéndole a Manny el factor humano, porque siendo una estrella de la Liga Mexicana y ahora encaminado hacia grandes ligas, que se dé el tiempo para venir y apoyarnos con ese tipo de detalles, la verdad es que es algo que se agradece mucho, pero sobre todo que de aquí salgan muy buenos jugadores, que nos aumente el nivel de juego. Para Deporte Guinda, informó Juan Brito.